LUISA DEMANDA A SU ESPOSO GIOVANNI, CON QUIEN LLEVA DOS AÑOS, NO NO SABÍA DECIRLE SI ES UN MATRIMONIO, O HA SIDO UNA SENTENCIA PENAL, Y ADEMÁS EXIGUE LA SUMA DE 200 MIL DÓLARES, QUE FUE UNA HERENCIA QUE DEJÓ SU MADRE CUANDO SE SUICIDÓ, PARA MANTENER UN CULTO ESTABLECIDO POR SU FAMILIA, POR EL HOMBRE DE SU FAMILIA, LOS HOMBRES DE SU FAMILIA, QUE SE LLAMA EL CULTO DE LOS DOS, PERO LE DEJA LA HERENCIA A EL QUE ES HOMBRE, EL QUE SE LO ESCOGIERON A ELLA PARA CASARSE, ELLA NO SE ENAMORÓ DE ELLA, ELLA NO LO QUERÍA, FUE UN MATRIMONIO DE ESOS ARREGLADOS, TODO PARA MANTENER EL CULTO. ¿CÓMO TE ESCAPASTE DE ESTA SITUACÓN? MI MAMÁ SE SUICIDÓ EN ENERO, ENTONCES EN EL TIEMPO QUE LLEVÁBAMOS DE MATRIMONIO, VIVÍAMOS EN COLOMBIA, PORQUE YO NO PODÍA DEJAR A MI MAMÁ SOLA, ENTONCES BUENO, YA SE SUICIDÓ, PASÓ TODO, YO ME TUVE QUE VINIR CON ÉL PORQUE YA NO TENGO NADA, NO TENGO UNA LIQUIDEZ ECONÓMICA, NADA, VINIMOS, Y ACÁ PUES EMPECÉ A VER COMO OTROS HORIZONTES, PODÍA COMO SER UNA MUJER MÁS LIBRE, Y VÍ COMO QUE ACÁ LA LEY DE PRONTE ME PODÍA AYUDAR, YA COMO, YA NO PODO PERMITIR QUE SIGAN HACIENDO DE VIVÍA LO QUE YO, LO QUE ELLOS QUIERAN. LA LEY SIEMPRE QUERÍA POR MI TOTALMENTE DISTINTO, SENTÍ QUE TODOS LOS HOMBRES COMO QUE ME DESEABAN ENTRE... COMO UNA PROSTITUTA. LOS HOMBRES DESEAN PROSTITUTA. NO SOY UNA PROSTITUTA. PERO MIRA CÓMO ESTÁS VESTIDA, TÚ TE CREÉ QUE ERES MUJER DE CASA, MIRA CÓMO ESTÁS VESTIDA. ESTÁS VESTIDA COMO UNA PROSTITUTA. Y ARRIBA DE ESO ENTRANDO EN UN CLUB, EN LOS HOMBRES. CÁLLESE POR FAVOR, GIOVANNI, QUE ELLA ESTÁ HABLANDO. CON EL ADMINISTRADOR Y DECIRLE QUE ME PERMITIERA BAILAR, QUE QUERÍA SENTIRME UNA MUJER NORMAL. AJÁ. PUES ME DESNUDÉ, ESA NOCHE ME DESNUDÉ. BAILÉ. SE TE FUE EL CABLE COMPLETO, NO? SÍ, BAILÉ. COMO HACE UNA PROSTITUTA. Y PUES, NO, NO, O SEA, YO ME SENTÍ BIEN. TE SENTÍTTE LIBERADA. ME SENTÍ LIBERADA. TE SENTÍTTE LIBERADA Y APOYADA DE QUE, BUENO, PUEDEN OCRIR. Y QUE LOS HOMBRES TE POÍAN ADMIRAR LIBREMENTE Y NO HABÍA NADA MALO, NI PENOSO, NI DOLORADO. NO, ERA NORMAL QUE UNA MUJER ESTUVIERA DESNUDA, QUE LA DESEARAN, QUE SE BESARAN. O SEA, SI ERA NORMAL, PARA MÍ NO ERA NORMAL. OYE, DIME ALGO. Y ESE DÍA FUE NORMAL. CLARO. ENTONCES, EMPEZÉ A VER QUE TAMBIÉN IGUAL TENÍA DINERO PORQUE LE PAGAN A UNO POR BAILAR Y TODO, PUES, ME ESCAPÉ. TE ESTÁ PANDO PARA PROSTITARTE. YO TOMÉ LA DECISIÓN DE ESCAPARME, DOCTOR APOLO, PORQUE ÉL ME ESTABA DANDO PASTILLAS QUE ME DECÍA QUE ERAN VITAMINA, PERO ERAN PARA DOPARME Y QUE ÉL ME PUDERA INYECTAR EN LA VAGINA PARA QUE YO CUANDO ÉL ESTUVIERA COMÍA. OYE, BAJO QUE CIRCUNCANCIAS TU MAMÁ SE SUICIDÓ? MI MAMÁ SE TIRÓ DE UN PUENTE. SE TIRÓ DE UN PUENTE. DE UN PUENTE, SÍ SEÑORA. ¿TÚ CREÉ QUE ELLA ESTUVO INFLUENCIADA POR EL GRUPO? POR EL GRUPO Y POR ÉL. POR ÉL YA SABÍA QUE TODA MI FAMILIA Y MI PADRE HABÍA PLANEADO QUE EL HOMBRE QUE SE CASARA CONMIGO... SE QUEDA CON EL DINERO. EXACTAMENTE. CLARO. PERFECTO. TU MAMÁ SE SUDIÓ Y PESIGO A SU MAMÍ. Y ANTES DE QUE RESPONDAS, TE QUIERO HACER UNA PREGUNTA. TÚ SABÍAS QUE TÚ VENÍAS A CASO CERRADO. Y TÚ SABÍAS QUE EL ÁRBITRO EN CASO CERRADO ES DEL SEXO FEMENINO. SÍ. ¿Y TE MOLESTÓ ESO? NO. ESTOY AQUÍ VOLUNTARIAMENTE. POR ESO. OK. NO TENGO NINGÚN PROBLEMA. MUY BIEN. ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDA? BUEN, YO QUE EN UN DIVORCIO SOBRE EL ASPECTO DEL DINERO, ELA NO RECIBE NADA. NO, POR QUÉ? NO LE PAGO NADA Y NO LE VOY A DAR NADA. POR QUÉ? PORQUE NO LE PERTENECE. LE PERTENECE A LA CONGREGACIÓN. ES EL DINERO DE MI FAMILIA. TÚ TIENES EL TESTAMENTO DE LA SEÑORA. SEGURO QUE LO TENGO. DÉJAME VERLO POR FAVOR. ESTABA. BUEN, A VER, EXPLÍCAME ALGO. ¿CÓMO TÚ TRATAS A LAS MUJERES EN ESTE CULTO Y CONSIDERAS QUE ES MALTRATO LO QUE LES ESTÁS HACIENDO O NO ES MALTRATO? AHÍ NO HAY NINGÚN MALTRATO. EL HOMBRE QUE PERTENECE A LA OCULTOS DE LOSOTROS, OK? DE LOS DOS, TIENES LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR A SU MUJER, CUIDAR A SU CASA Y CUIDAR A SUS HIJOS. Porque el hombre que pertenece a lo oculto paga todo, hace todo. ¿Y todas esas técnicas que utilizan para que la mujer no sienta placer durante la intémida? ¿Se utilizan todavía? ¿Tú utilizas todas esas técnicas? Hay unas técnicas que usan, se llama el little cane. Cuando se sienten las ganas sexuales, ellas mismas se echan su spray antes de yo tomar. Los esposos las inyectan. ¡Cállate! ¡Cállate! Te dije que te callara. ¡Ellas mismas no se inyectan! ¡Te dije que te callara! ¡No, pero tú no le puedes decir que se calla! ¡Ella puede hablar si le da la gana! ¡La que manda aquí a callar soy yo! ¡Ya tú admitiste que quieres un divorcio! ¿Es que te pasa que todavía sigue con el poder? ¡Es mi esposa! ¡No, señor! ¡Aquí las reglas son otras! ¡La que manda a callar soy yo! ¡La que manda a callar soy yo! ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo tengo testigos. Yo tengo testigos. Pásame al testigo de la demandante primero. Entonces estoy viendo aquí el supuesto testamento. Yo, Julia, uso de mis facultades mentales, dejo a mi yerno y a mi hija. Ah, se los dejo a los dos. Todos mis bienes materiales. Dejo en la calidad de herencia todo el dinero de congregación para que sea dividido en partes iguales. No, aquí dice que dividido en partes iguales. Solo con la única finalidad de que continúe la congregación culto a los dos para años venideros. No teniendo otras disposiciones. No teniendo otras disposiciones. Ok. ¿Tú qué tienes en tu escritorio ahí? Yo tengo, porque él aquí vino a Estados Unidos. Él vino a crear acá masa. Porque como sabe que acá hay gente, hombres, que tienen plata y tienen poder, pueden pasar... Ah, mira, ahí estamos viendo el culto a los dos. Por el culto. Sí, señora. Entonces él quiere venir a tratar de meter esto acá. Creo redes en Facebook, entrega esos carteles. ¿Para qué? Para crear más gente, para hacer más plata, pero con el fin de emigrar a la mujer. Nuestra iglesia hace sentir a la mujer como lo que en realidad es. Una esclava del hombre. Nuestro ministerio tiene el poder del hombre para que le brinden culto necesario. Mujer, tu lugar en la historia. Eso es correcto. ¿Cuál es su nombre? Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Fabián. Fabián. Y tú eres testigo de la demandante. Vengo a apoyar a Luisa. ¿Y cómo tú los conoces a ellos? Doctora, mi papá y mi abuelo pertenecían a este culto. Yo pertenecí un tiempo a este culto hasta que me di cuenta del abuso, el maltrato psicológico, mental y moral que este depravado le da a las mujeres. Ok, aguanta ahí. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta retomamos para que me expliques qué es lo que tú observaste específicamente. Eres amor. Perdí mi matrimonio hace tres meses por culpa de este desgraciado. La culpa la tiene que ser mentiroso y descarada. Pero así es como lo necesitamos. Las mujeres en nuestra población va a ser fidel a sus marinos y a nuestro. Las mujeres en nuestra población va a ser fidel a sus marinos y 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 a sus marinos. ¡Gracias! ¡Gracias!